Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 27 de Diciembre, San Juan Apóstol y Evangelista. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Como uno de los más grandes testigos de Jesús, de su humanidad y de su glorificación, se acerca hoy hasta nosotros un personaje especialmente cualificado, el discípulo amado Juan. Él no puede callarse y busca proclamar por todos los rumbos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. ¿Qué es lo que más ha impactado su corazón? Indudablemente que es un hombre que desde sus inicios se sintió marcado por la figura de Jesús, a tal grado de dejar a un lado las redes con todo lo que ellas representaban, y lanzarse en el seguimiento de Jesús. Lo percibe muy humano y busca que los demás se acerquen a él para escuchar su palabra y percibir su luz. El prólogo de su Evangelio nos muestra todo lo que hemos celebrado esta Navidad. El que ya existía desde el principio, el que era la luz, ha puesto su tienda en medio de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su experiencia de Jesús es esa cercanía, es su amistad que perdona y que salva, su poder que da vida y resucita, su amor incondicional. Pero también y sobre todo, y esto lo percibimos en todo su Evangelio, San Juan es testigo de la glorificación de Jesús, y a la luz de la resurrección, mira y examina todos los pasajes de la vida. Este Jesús tan cercano, que comparte todo lo humano de nosotros, que se cansa y pide de beber, que llora por el amigo muerto, que se compadece de las multitudes, que aparece sacrificado como el Cordero Pascual. Este Jesús es el mismo Jesús resucitado que nos ofrece la verdadera salvación y liberación. A veces se ha querido presentar a Juan de una profundidad tal y de una espiritualidad tan profunda que parecería poco accesible. Pero lo curioso es que quien lee su Evangelio lo percibe sencillo en medio de sus repeticiones y teologías, buscando claramente un objetivo en sus escritos y su predicación, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo entiende como una vida plena que se traduce en obras concretas hacia el prójimo. Porque si uno dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.